Estamos hablando claramente de un delito que ha cometido el Ministerio de Exteriores directamente, al meter a una persona de forma ilegal y además utilizando los cuerpos y su vida del Estado y también parte del Ejército. Vamos a ver, aquí volvemos a la práctica que está poniendo en marcha de forma habitual el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, la práctica en sí no es delictiva. ¿Por qué no es delictiva? Porque es verdad que tú puedes determinar que determinadas entradas o salidas del país tienen una prioridad presidencial, las avala el presidente del gobierno y a partir de ese momento tú por determinados objetivos de Estado puedes considerar que esa persona tiene que entrar y salir de una forma secreta. Lo puedes hacer, pero la norma efectivamente no está pensada para que eludas a la justicia. Está pensada por motivos de estrategia, por motivos de defensa del país, porque es un espía, porque tienes que traer a una persona protegida, porque es un refugiado y lo estás ocultando precisamente ante los países que están intentando atacarle. Es decir, por buenos motivos. Yo, repito, la idea de que era para eludir a la justicia es una interpretación mía, pero sinceramente es la única que se me ocurre. Hay una segunda interpretación, que era que no se enterase Marruecos. Si de veras esto estaba diseñado para que no se enterase Marruecos, por amor de Dios, tenemos a los más inútiles que hemos visto nunca jamás al frente del gobierno, porque no solamente es que se hayan enterado, sino que hemos tenido la invasión de Ceuta más potente a raíz precisamente de esto que habíamos visto nunca jamás en España. Entonces yo, sinceramente, si es el segundo de los argumentos o de los motivos, vaya colección de inútiles. Si es el primero, amén de inútiles, vaya colección de malvados. Lo digo porque, desde luego, si algo está claro es que tú tienes que proteger no solamente la actuación de la justicia, cuidado, sino los intereses de tus propios españoles. Lo digo porque una de las acusaciones que sobrevuela sobre esta persona, sobre el líder del Frente Policisario, amén de violaciones, amén de torturas, amén de determinadas prácticas contra los derechos humanos en los campamentos del Sahara, hay una acusación muy fundada sobre un ametrallamiento y asesinato de varios pescadores españoles, pescadores canarios, que fueron secuestrados y que posteriormente fueron asesinados. Y en la denuncia se apunta precisamente a Brahim Gali. Hombre, si tú consideras que tu forma de defender España es no defender los intereses de personas que han denunciado que su asesinato correspondía a este señor, tienes una forma de interpretar el interés de España un tanto peculiar.